Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Regresamos con mi querido Atalo Mata. Ahora está en el Zócalo. Son vacaciones, mi querido Atalo. ¿Cómo ves ahí el Zócalo capitalino? Te saludo con muchísimo gusto de nueva cuenta, Atalo. ¿Qué tal, Cristal? Marlene, ¿cómo están? Muy buenos días. Oiga, pues estoy aquí en el Zócalo de la Ciudad de México y tengo aquí a mis espaldas, no hay pretexto para no divertirse y para pasarla bien, para entretenerse. Por ejemplo, aquí a mis espaldas están estas carpas que fueron instaladas como un megajardín de la primavera aquí en la plancha del Zócalo. Y bueno, la verdad es que la gente lo ha aprovechado muy bien porque vemos, de hecho, algunos enseres, vemos las bancas, vemos las mesas y la gente aprovecha para desayunar y pues para platicar un ratito aquí. De hecho, estoy con Raimundo Lira y Raimundo Lira es uno de los encargados, muy buenos días, de la colocación de los Judas gigantes que van a estar aquí, ¿verdad?, en estos días. En un ratito llegarán. Muy buenos días. Y dinos de dónde vienes, por favor, Raimundo. Venimos de aquí de Santa Rosa, Sochiac, cerca de la salida hacia Toluca. Pertenecemos a la alcaldía Álvaro Obregón. Bueno, pues venimos con el tradicional Judas que cada año con año, precisamente en estas fechas, se cumplen 40 años que se empezó esta tradición. Y bueno, pues ya en un rato más llega. Es un Judas de 8 metros, 8 metros y medio aproximadamente. Y bueno, trae un concepto que es como de... relacionado a la maldad que está existiendo ya en el mundo, ¿no? Digamos, se vincula Judas Iscariote con lo que estamos viviendo actualmente. Sigue habiendo muchos Judas de ese tipo, ¿verdad? Los mismos seres humanos hemos provocado eso. Correcto. Y ese es el concepto, esa es la idea que se tiene con este Judas, que podamos también transmitirle a la gente. Pues ese es lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Con el mundo. Oye, ¿de qué están hechos estos? Ustedes son cartonistas o cartoneros, ¿cómo les llaman? Carrizo también es lo que utilizan para... ¿Qué materiales? Está hecho de carrizo. Bueno, lleva cartón, papel, con engrudo y así es básicamente, así es como se arma el Judas. ¿Cuánto tiempo llevan? Porque ya es una tradición haciendo esto, ya es incluso de generación en generación y la familia completa. Claro, los diseños se empiezan a hacer desde un mes, dos meses antes y de ahí la creación del shimo, pues más o menos se tarda como 10 días aproximadamente. Oye, ¿y cuánto tiempo van a estar los Judas? ¿Cuántas figuras? ¿Qué se va a hacer con ellas? ¿Se van a quemar? ¿Cómo las van a aprovechar? Se queda el día de hoy aquí. Mañana la tradición es pasearlos ahí en Santa Rosa. Se pasean en toda la población y el sábado por la noche es cuando se quema el Judas, que es la representación de Judas Iscariot. Santa Rosa, para que la gente ubique bien, incluso si se quiere ir a dar una vuelta, acompañar, ¿dónde se ubica? ¿Está muy lejos de aquí, digamos, del Zócalo? De aquí sí está un poco retirado, estamos hacia el desierto de los Leones, es la última población que está en el desierto de los Leones, todo calzado del desierto de los Leones. ¿Tienen ustedes algún contacto o alguna plataforma, alguna página para que la gente pueda ingresar y a lo mejor ir buscando información acerca de estas figuras tan tradicionales? Claro, pues pueden seguir al grupo por Facebook, Los de Siempre. Ese es este... Los de Siempre, así se llama. Ah, ahí está la playera. Los de Siempre, 1983-2023, Santa Rosa, Xochiac. Ajá, entonces así se mete uno a Internet y los busca así. Claro. Los de Siempre. Muy bien. Raimundo, muchas gracias, felicidad. No, de qué, saludo. Gracias. Pues ahí está, no hay pretexto, hay que disfrutar de estas fechas también, aprovechar para reflexionar y buscar una conversión propia y dejar de ser Judas, ¿no? Así como dicen acá. No comas carne, no comas carne, mi querido Atalo. Pues sí, entre otras cosas, ¿no? Pero hay quien finalmente come carne o evita comer carne más bien y hace otras cosas peores, entonces, pues mejor que todo lo hagamos de corazón y con el buen sentimiento. Sí, claro, del vecino, del hermano. La administración no importa. Muchas gracias, mi Judas. Te queremos, Atalo. Aquí Marlene saludando. Adiós, diablitos. Adiós.